Soy del sur, el centro de todas las miserias, pregunto el partido de todos los años. Soy del sur, una nación que se niega a perecer, a pesar de que todos quieren homogénizar. Soy del sur, y como decía el poeta, es de todos los colores, lastimosamente cada vez más debería ir. Esta es una muestra regional del décimo recital internacional de poesía, desde el sur sembremos de poesía a la tierra. Ecuador, México, Panamá, Venezuela y Colombia participan en el evento. Este evento de poesía es un encuentro de poetas de diferentes partes del mundo, con poetas colombianos y poetas regionales. Esta es la novena versión. Este año estuvieron invitados de México, Panamá, Colombia y Venezuela y gobierno de Colombia, con poetas regionales. Estuvimos, se acercamos el 2 de entre el 30 de noviembre y vamos hasta el 6 de diciembre. Con una baja asistencia de amantes de la poesía a la plaza de Nariña de Pasto, fue uno de los escenarios que valdría la pena recuperar para que las artes de la poesía. literarias florezcan en una de las cunas de grandes poetas. El evento se llevará a cabo hasta el viernes 6 de diciembre.